Si interrumpimos a Carla Rodríguez para ir a la moneda, está hablando el Ministro del Interior. La pandemia por 90 días. El Presidente ha firmado hoy día los decretos, estos se han ingresado a Contraloría y a partir de mañana va a regir esta prórroga por los próximos 90 días. Esta medida, esta facultad es muy importante porque nos va a permitir seguir contando con el concurso de los jefes de la Defensa Nacional y con la colaboración de las Fuerzas Armadas, además del trabajo que están haciendo Carabineros y la PDI para poder reforzar todas las medidas necesarias para poder enfrentar la pandemia, cuidar la salud de las personas, proteger el orden público y además reducir la delincuencia. Y es por ello que este Estado de excepción constitucional que el Ministro de Defensa les va a explicar los alcances y los detalles del decreto, se ha ingresado a Contraloría para extenderlo por los próximos 90 días y poder seguir así fortaleciendo la musculatura de las instituciones públicas, del Estado, para poder aplanar la curva de contagios, poder combatir el coronavirus y poder en definitiva cuidar la salud de las personas y superar la pandemia. Junto con ello, también quisiera informarles que acabamos de sostener una reunión con todos los jefes de la Defensa Nacional, junto al Presidente de la República, el Ministro de Defensa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, para fortalecer las fiscalizaciones y todos los controles necesarios para poder hacer que las cuarentenas y las medidas sanitarias se cumplan en forma efectiva. Hoy día, la mayor parte de la población está cumpliendo, pero también hay un grupo, hay un sector de personas que en forma muy irresponsable está incumpliendo las normas sanitarias. Yo les quiero decir a todas esas personas que no solo están cometiendo una irresponsabilidad, no solo están poniendo en riesgo la vida de compatriotas, sino que también están cometiendo delitos. Y por lo mismo, vamos a seguir fortaleciendo las fiscalizaciones, vamos a seguir aumentando los despliegues, incorporando tecnologías como drones y cámaras de vigilancia para poder identificar a esas personas, a esos irresponsables y poder asegurar que tengan que asumir las consecuencias, los costos de sus irresponsabilidades. Y por ello, también quiero aprovechar de informar que la Comisión de Constitución del Senado acaba de aprobar la ley que aumenta y endurece las penas para quienes incumplen las normas sanitarias. Esta ley lo que hace es aumentar las penas de 540 días para quienes burlen las normas sanitarias hasta 3 años de presidio efectivo. Con ello, nosotros esperamos dar una señal clara y concreta a toda la ciudadanía que quienes incumplan las normas sanitarias van a ser sancionados con dureza. Ojalá no tuviésemos que tomar ese tipo de disposiciones y que todos entendiésemos que es la responsabilidad y la conciencia cívica la que tiene que guiar nuestras acciones. Y nos tenemos que quedar en la casa porque seguimos estrictamente las instrucciones sanitarias. Pero si aún así hay gente que incumple las normas, que incumple las medidas, van a recibir sanciones muy duras. Y por eso esta ley que acaba de ser aprobada por la Comisión de Constitución del Senado, que mañana esperamos lo ratifique la sala del Senado y que el día miércoles, en definitiva, sea despachado al Congreso por la Cámara de Diputados, nos va a permitir contar con una herramienta adicional que nos va a dar garantías de que quienes incumplan las normas sanitarias van a tener sanciones muchísimo más duras. Quienes incumplan las normas sanitarias pueden terminar en la cárcel. Pueden terminar en la cárcel. Por lo tanto, el llamado es a la responsabilidad, como siempre, a la responsabilidad para cuidar la salud y seguir en forma muy estricta las normas sanitarias, pero también a la solidaridad. Insistir en ese punto. Insistir en la solidaridad, porque cuando yo me cuido, estoy cuidando a los demás, incluso a personas que no conozco, pero estoy protegiendo su salud porque yo me estoy quedando en la casa. Y con eso, además, apoyamos el trabajo de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la PDI, de los funcionarios de la salud, de todos los profesionales sanitarios que están dando una durísima lucha contra la pandemia en este momento, que es un momento muy difícil, y a todos quienes están trabajando para que este país pueda seguir funcionando. Por lo tanto, quiero reiterar el compromiso del gobierno con la más férrea y estricta fiscalización de las normas sanitarias, con la mantención del despliegue de las Fuerzas Armadas para proteger la salud de todas las personas y asegurar que las normas sanitarias, las cuarentenas, la aduana y los controles se cumplan, y con una ley que va a endurecer las penas, que va a hacer que estas suban hasta tres años de cárcel, que también va a incorporar multas muchísimo mayores y también la posibilidad de trabajo comunitario y sanciones especiales para quienes cometan actos irresponsables que vulneren la seguridad sanitaria, como por ejemplo convocar a eventos o a fiestas, lo que también va a ser duramente penalizado. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Quisiera señalarles que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha renovado por 90 días el estado de catástrofe a raíz de la calamidad de la pandemia del coronavirus y su objetivo es proteger la vida de los chilenos. La razón por la cual se renueva el estado de catástrofe es para proteger la vida y la salud de nuestros compatriotas. Ese es su propósito. Y esa es la razón por la que el Presidente ha pedido que con la renovación del estado de catástrofe por 90 días puedan seguir las Fuerzas Armadas trabajando en conjunto con las policías en la fiscalización de las normas sanitarias que son fundamentales para enfrentar esta pandemia que provoca daño enorme en nuestros compatriotas. Quisiera aprovechar de señalarles que hay dos señores jefes de la defensa que son reemplazados. Uno de ellos es el General Patriz Fandemel de la región del Maule porque él debe cumplir labores dentro del ejército de mantenimiento del potencial bélico y es reemplazado por el General Hugo Lopresti Rojas. Y en el caso de la región de Ñuble el General Cristian Vial es reemplazado por el General Rubén Segura Flores ya que al primero le corresponde iniciar todo el proceso de evaluación de los integrantes del ejército de Chile. A ambos el Presidente les ha expresado su agradecimiento por la forma profesional en que han desempeñado sus funciones. Las Fuerzas Armadas por disposición de la Constitución están llamadas a cumplir con su deber y en este caso es actuar en el resguardo de la vida de los chilenos en la pandemia, en el coronavirus. Yo quisiera entregarles a ustedes algunas cifras de lo que se ha realizado durante estos 90 días. Hubo un total de 23.619.000 controles que se hicieron a nivel nacional por las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. Controles de aduanas sanitarias de personas 7.413.000 y de vehículos 3.649.000 y de personas con cuarentena 4.708.000 En el caso del toque de queda se controlaron 951.000 personas y los cordones sanitarios por personas fueron 4.083.000 y por vehículos 2.812.000 cifras que redondeo. Y las detenciones fueron 98.369.000 7.837 de aduanas sanitarias por cuarentena total 32.116 detenidos toque de queda 57.976 y cordones sanitarios 440. Y el total de efectivos que tienen las Fuerzas Armadas cumpliendo su misión de proteger la vida de nuestros compatriotas en todo el país es de 30.727 y Carabineros y la PDI 39.012 lo que hace un total de 69.739 La labor que se ha hecho ha sido de una intensidad enorme Es cierto que las Fuerzas Armadas Carabineros y Investigaciones están cumpliendo con su deber pero debemos destacar que está cumpliendo bien con su deber y también debemos recalcar que por bien que lo hagan las Fuerzas Armadas Carabineros y Investigaciones Si no hay colaboración de la ciudadanía lo que va a ocurrir es que vamos a tener que seguir con un alto nivel de contagio del coronavirus Por lo tanto es fundamental imprescindible que la ciudadanía actúe con solidaridad responsabilidad y sobre todo tener plena conciencia que cada vez que hay un ciudadano en este país que infringe las normas de la cuarentena está dañando la vida no solo personal está dañando la vida de su familia de niños de ancianos y de la comunidad en general El trabajo que han realizado consiste primero en recuerdar nuestras fronteras para evitar que en forma ilegal ingresen a Chile como de hecho ocurre personas que puedan estar contagiadas y causen un mayor daño a la población luego resguardar todas las medidas que adopta la autoridad sanitaria las cuarentenas lo que se refiere a las aduanas sanitarias a los cordones sanitarios y al toque de queda adicionalmente están a su cargo de cuidar toda la cadena productiva cuando un país está viviendo un drama como el que vivimos es fundamental que la alimentación llegue a todos los rincones de Chile y eso se hace por un trabajo de logística que prepara la intendencia en conjunto con las fuerzas armadas carabineros e investigaciones además resguardar la infraestructura crítica que es fundamental que siga funcionando en el país traslado aéreo de pacientes con coronavirus la solo fuerza aérea lleva más de 75 personas que están en estado grave y que al ser trasladados se ha permitido probablemente salvar sus vidas y a eso se agrega la función que cumplen en forma permanente de estar controlando vigilando que las personas que están con coronavirus o están en cuarentena preventiva la cumplan y además les corresponde todo lo que dice relación con el orden público porque es esencial que el orden público se mantenga quiero destacar un hecho hay 120 casos en que actuando con total irresponsabilidad y yo diría muchas veces con cobardía personas han sobrepasado los puntos de control del toque de queda poniendo en riesgo la vida del personal policial y de las fuerzas armadas incluso esto en Puerto Montt le costó la vida a un joven concripto de 19 años de edad Hugo Muñoz que por la acción irresponsable de una persona falleció y era un joven que estaba sirviendo a su patria señalar también que en relación con un incidente ocurrido días atrás en donde infantes de marina en la comuna de Lota controlando el toque de queda un auto sobrepasó puso en riesgo la vida del personal de los infantes de marina y el ministerio del interior ha resuelto interponer una querella criminal por homicidio frustrado en contra de quienes resulten responsables por esta conducta ¿por qué lo destaco? porque en esta materia se va a aplicar junto con el objetivo de resguardar la vida de los chilenos que es lo más importante todo el rigor y peso de la ley para que se respete y se cumpla vienen 90 días extraordinariamente importantes para nuestro país claves para que podamos recuperar cada vez en forma progresiva una mejoría de nuestra ciudadanía y obviamente una disminución del coronavirus pero solo se va a hacer solo se va a hacer si la ciudadanía colabora y quienes no colaboren van a tener que atenerse a las duras sanciones que se van a aplicar sin contemplaciones de acuerdo a lo que nuestra ley señala que como dijo el ministro del interior Gonzalo Blumer se están endureciendo finalmente pedirle a todos los chilenos que confíen en las policías y las fuerzas armadas que están para hacer cumplir las decisiones de la autoridad sanitaria y que esa confianza debe reflejarse en colaborar con ellas para que podamos definitivamente poder lograr que se supere esta pandemia devastadora y que obliga y el presidente de la república cumple con su deber y lo hace muy bien en eso poner como prioridad como prioridad la vida y la salud de los chilenos al renovar por 90 días este estado de excepción constitucional de catástrofe muchas gracias muy amable y buenas tardes qué va a suceder con el toque de queda se va a mantener en el horario de las 22 horas se va a adelantar tal como lo han pedido algunos expertos para rebajar la movilidad y lo otro cuando ya comienza a regir este nuevo estado de excepción el día que parte bueno en primer lugar respecto a la primera pregunta se mantiene el toque de queda tal como está rigiendo hasta hoy se mantiene en el mismo horario que rige entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana y respecto a la extensión del estado de excepción del estado de catástrofe este está vigente hasta el día de mañana y este decreto lo que hace es prorrogarlo por los próximos 90 días ministro qué va a pasar con el plebiscito nos vamos a acercar al periodo de campaña cómo va a funcionar esta campaña con el estado de excepción constitucional de catástrofe está contemplado quizás modificar los horarios del toque de queda ya cuando cuando se inicie la campaña del plebiscito si mire yo creo que algo extemporáneo plantear ese punto porque hoy día en el mes de junio la prioridad es enfrentar la pandemia cuidar la salud de la gente darle todas las facilidades a quienes requieren atención establecer todas las medidas sanitarias y por otra parte tenemos como gran objetivo materializar el acuerdo social y económico que se zanjó el fin de semana para ayudar a la familia complementar su ingreso el ingreso familiar de emergencia la ley de protección del empleo y por otra parte avanzar en las medidas para la recuperación económica esas son las dos grandes prioridades de hoy día entonces yo le pido a todos a los medios a los líderes de opinión a todos los actores políticos y sociales que nos enfoquemos hoy día en lo importante y lo fundamental cuidar la salud de la población derrotar esta pandemia y enfocarnos en darle protección social a las familias y también empezar a trabajar en la recuperación de las bases de nuestra economía y especialmente la recuperación del empleo que si bien es algo que vamos a tener que esperar a que se reduzca el efecto de la pandemia y mejore las condiciones sanitarias tenemos que empezar a trabajar desde ya en ello pero no se ha analizado con el presidente lo que va a pasar con el plebiscito independiente que la emergencia es la pandemia pero es algo que va a topar en las fechas ministro no insisto el plebiscito en el mes de octubre estamos en junio y hoy día la prioridad es la pandemia sanitaria y social ministro quería preguntarle respecto al acuerdo al que se llegó con partidos de la oposición y del oficialismo hoy día algunos representantes de esa instancia precisamente dicen que todas las medidas son perfectibles en el trabajo parlamentario ustedes también lo ven así que esto se puede seguir perfeccionando o cambiando durante la tramitación legislativa y segundo brevemente si es que está definido quién va a ser el nuevo intendente de la región del Maule respecto al acuerdo yo primero quiero valorar que se haya concretado y materializado este acuerdo que creo que recoge lo mejor de nuestras prácticas democráticas de los últimos años un acuerdo amplio político también con participación de actores sociales que pudieron hacer propuestas y plantearlas a través de la mesa social COVID y también con la participación de expertos técnicos y economistas que pudieron contribuir a definir un acuerdo amplio con muchísimo nivel de detalle con un conjunto muy importante de medidas fundamentalmente para tres objetivos la protección social y la protección de los ingresos de las familias las bases de la recuperación económica y el empleo y un marco fiscal de responsabilidad y por lo tanto creo que la conjunción de estos factores nos permite tener hoy día como país no solo como gobierno sino como país una hoja de ruta social y económica por los próximos dos años con un paquete muy importante de medidas para poder salir adelante y enfrentar con fuerza el impacto social y económico del COVID por lo tanto es un acuerdo los acuerdos se cumplen es un acuerdo que tiene un alto nivel de detalle que por supuesto lo que corresponda se tramitará en sede legislativa esperamos enviar hoy o mañana el proyecto que establece el ingreso familiar 2.0 y por lo tanto lo que corresponde es cumplir y honrar los acuerdos como son los acuerdos políticos y en general en la vida la palabra empeñada se cumple y su segunda pregunta el intendente de la región del Maule lo va a designar el presidente de la república a la brevedad hola ministro se acaba de sobreceder definitivamente la investigación sobre el supuesto centro de tortura en la estación del metro Baquedano piensan querellarse contra la persona que denunció esto y que finalmente fue descartado y en otro tema detuvieron en un operativo antidrogas a Emilio Bercoff emblemático dirigente de la causa Mapuche fue una operación de la policía de investigación y la fiscalía termina con una incautación de casi una tonelada de pasta base de cocaína ¿cuál? ¿qué antecedentes tienes de eso y si planean tomar alguna acción legal? A ver respecto al segundo punto efectivamente hay una operación que va a ser informada muy pronto por la PDI muy importante con una incautación o decomiso de una enorme cantidad de droga y por lo tanto felicito el trabajo de la policía de investigaciones por este éxito policial que va a permitir que esa droga no llegue a las familias no llegue a los niños no llegue a los jóvenes y se pone también un golpe muy duro al narcotráfico en nuestro país por lo tanto valorar el trabajo de la policía de investigaciones nosotros estamos junto Carabineros y la PDI impulsando un plan especial contra las bandas y contra el narcotráfico la semana pasada el presidente firmó esta ley que endurece las sanciones y las penas contra el narcotráfico y establece la enajenación o el decomiso temprano inmediato de los bienes del narcotráfico porque queremos cortarle el financiamiento también queremos restringir el acceso a la arma y estamos por otra parte fortaleciendo las capacidades investigativas para poder generar este tipo de acciones policiales que incauten droga y que puedan reducir la acción de estos delitos de estos delincuentes que causan tanto daño bien ahí están las palabras de los ministros de interior y de defensa respecto a la determinación del gobierno de extender por 90 días más el estado de excepción estado de catástrofe ante la situación del coronavirus en el país y lo otro relevante por ejemplo el toque de queda se mantiene en los mismos horarios que ha estado funcionando esa restricción a nivel nacional desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana vamos